Bien amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos en el Colegio San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Caracas, dándole cobertura a la final de la Copa Maltín Polar 2018-2019 de la Liga Deportiva Colegial de Venezuela. Nosotros nos encontramos con Carlos Martínez, gerente de Mercado Deportivo de Empresas Polar, y con Dani de Oliveira, entrenador venezolano que en estos momentos está dirigiendo a estudiantes de Caracas de la primera división de nuestro fútbol. Empezamos con Carlos. Carlos, bienvenido a las cámaras de BPI. Y de una vez, conversar sobre esta iniciativa de Maltín Polar que ya tiene muchos años en el fútbol colegial. Sí, gracias por la oportunidad y como tú dices, para Empresas Polar y para la marca Maltín Polar que tiene más de 15 años apoyando a la Liga Colegial de Caracas. Es algo que nos alegra, es algo que nos llena más de compromiso. Como lo hemos venido diciendo en el tiempo, nosotros apostamos al deporte, apostamos a la semilla. Acá lo puedes ver hoy, niños entre 5 y 6 años que comienzan a dar sus primeros pasos en el fútbol. Y con el favor de Dios, en 10, 15 años es la generación de Raleo, la generación que estará en nuestras selecciones. Y quién mejor Dani Oliveira que ha estado con esta Liga, él y su papá que fue uno de los fundadores, viendo crecer muchos, muchos jugadores que de una u otra forma aportan a la selección nacional. Entonces, muy contentos de apoyar a la Liga, no solamente desde el punto de vista económico, sino también de la estructura. Nosotros siempre hemos contribuido con la Liga en lo que es la inauguración, en lo que es la clausura, el reconocimiento a los niños por toda esa labor. Y termino diciendo que esto para nosotros es gasolina, es para seguir apostando, seguir apoyando por una Venezuela posible, por una Venezuela que nosotros como organización y como personas que estamos trabajando por el país, vamos a seguir haciendo todo este tipo de labores. A ver, son 15 años, más de 15 años apostando al deporte venezolano. Carlos, ¿qué ha sido lo más difícil para Empresas Polar durante todo este trayecto? La realidad es que hay muchas dificultades en el tiempo, es como la Venezuela, Venezuela ha tenido muchas dificultades en el tiempo. Dificultades que vamos atravesando y como se dice, surfeando la ola. Cada año es complicado, pero bueno, estamos acá, estamos aquí en el San Ignacio, estamos con tres campos que se están jugando, hay alegría, hay diversión, hay ganadores, hay perdedores, que también los perdedores ganan en experiencias. Y la realidad es que las dificultades son las dificultades que puedes tener tú, que puedo tener yo desde el punto de vista personal. Y que bueno, tenemos que afrontarlas. Y eso es lo que nosotros ahora estamos haciendo, afrontar la realidad y seguir haciendo, trabajando, creando, ayudando, apostando, que es lo que nosotros de una otra forma tenemos el compromiso de seguir haciendo. Dabas un punto clave, un hombre de fútbol, que lo tengo acá a mi mano derecha, Dani de Oliveira, que no le gusta que le digan profe, y lo puede decir sus jugadores en Estudiantes de Caracas y también en los equipos donde ha estado. Dani, bienvenido también a las cámaras de BPI TV, tanto tiempo, sin conversar contigo. Y preguntarte también lo que decía Carlos, las apuestas que hace Maltín Polar y todo lo que hace también la Liga Deportiva Colegial de Venezuela por todos estos muchachos que son el futuro, ¿no? El semillero de la vino tinto. Bueno, primero que nada agradecido con Empresas Polar por la invitación a lo que es el evento macro de la Liga Colegial de Caracas. Una liga que, como bien decía Carlos Martínez, se fundó hace muchos años atrás y Maltín Polar siempre estuvo ahí presente para la formación de los jugadores, ayudar en lo que es el desarrollo de esta liga, que como bien también lo decía, mi padre fue parte de todo esto, ¿no? Y tener hoy en día dentro de la institución de estudiantes de Caracas también jugadores que formaron parte de diferentes colegios que hacían vida dentro de la Liga. Lo que habla muy bien, no solo desde el punto de vista pedagógico, lo que es la Liga, sino también la formación de jugadores de altísimo nivel de élite que hoy en día hacen vida dentro de nuestro fútbol profesional, ¿no? ¿Qué tanto, Dani, ha podido cambiar o qué tanto has visto que haya cambiado el fútbol menor en Venezuela? Vamos a poner como punto de hace unos 15 años para acá, ¿no? Cuando también empezó a aparecer la Copa Martín Polar en la Liga Colegial. ¿Qué tanto ha cambiado en todos esos años el fútbol menor acá en nuestro país? Bueno, ha cambiado muchísimo. Ya el simple hecho de tener una marca tan importante como Empresas Polar en una liga tan importante para la formación de jugadores, habla de ese cambio, de ese cambio institucional, de ese cambio en la parte de mercadeo, la importancia de tener una marca como esta para que los jugadores se sientan representados dentro de lo que es el fútbol de Venezuela y lo que es esta marca que ha hecho que no solo la hizo por la Liga Colegial de Caracas, sino la hizo por nuestra selección nacional en los comienzos, ¿no? Y eso es importantísimo que la gente lo sepa. Entonces, yo creo que estamos en presencia de una de las grandes ligas de Sudamérica, de Sudamérica, como bien lo decía mi padre, en la organización, en lo que es la estructura, en la formación de jugadores, y lo estamos viendo el fruto, el fruto es de todos estos jugadores que hacen parte del mundo profesional y hoy en día de la selección minotinto, ¿no? Ya para finalizar, no puedo dejar pasar por alto, ¿no? Estudiantes de Caracas, un equipo que ya va también a comenzar su participación en el torneo Cláusula. ¿Cómo va la preparación del equipo en este momento para el torneo? Muy bajo perfil, tranquilos, trabajando, que es lo más importante, con unos refuerzos importantísimos. Acuérdate que el torneo Apertura siempre sirve para poder calibrar, para saber exactamente dónde son los espacios donde tenemos que reforzar y creo que siempre con el apoyo de la directiva, que es lo más importante, una directiva que cree mucho en el trabajo, en el desarrollo de un equipo como tal y nos ha dado la posibilidad de trabajar con más tranquilidad y nos ha dado todas las herramientas para poder hoy en día, poder optar, si Dios quiere, por entrar primero al playoff como primer paso y después, cómo no, soñar con ese título tan anhelado que tiene una institución tan preparada y tan organizada como los estudiantes de Caracas. Bien, agradecido entonces Carlos Martínez, gerente de Mercado Deportivo de Empresas Polar y Dani de Oliveira, director técnico de Estudiantes de Caracas con mucho también, mucha historia dentro del fútbol venezolano. Ya mencionaba también a su padre que formó parte de esta Liga Deportiva Colegial de Caracas. Nosotros, desde el Colegio San Ignacio de Loyola, en la ciudad de Caracas, Venezuela, les reportó Wilder Delgado para BPI TV.